Quinto foro de vicepresidentes de Mesoamérica, los funcionarios trataron temas prioritarios para la región. Además, destaca que Guatemala se posiciona en el primer lugar en torno a la transparencia, dice el vicepresidente Rafael Espada. Estandarizar los lineamientos en transparencia, cambio climático, incremento poblacional y desarrollo, busca el quinto foro de vicepresidentes de la región mesoamericana. En este encuentro, el debate inició en torno a la transparencia. El vicepresidente Rafael Espada se despidió de sus colegas. Según Espada, Guatemala es el primer país centroamericano en avanzar transparentando los procesos. La semana pasada que estuve en Washington, tuve una felicitación del gobierno de Estados Unidos, del gobierno del Tesoro, diciendo que Guatemala ha sido el país que más ha avanzado en transparencia en América Latina. Ya de los 43 pasos, llevamos casi 30. La eliminación del anonimato de las sociedades mercantiles podría darse en Guatemala en dos años, aunque el país tiene dos errores financieros que son el secreto bancario y la tasa fiscal. La gente cree que es que yo voy a buscar las cuentas de ustedes, no es eso. Se trata de cuando hay un delito fiscal, las cuentas de una persona inmediatamente se congelan, para evitar el movimiento de cuentas. Espada lanzó una fuerte crítica contra la banca nacional, pues asegura que el lavado de dinero continúa en los bancos y a través de las grandes construcciones. El vicepresidente sugirió a sus homólogos buscar la universalización de la ley de extinción de dominio para enlazar a los países mesoamericanos en el combate al crimen organizado. En el encuentro de vicepresidentes se esperaba la participación de la vicepresidenta electa Roxana Valdetti, pero debido a otros compromisos no asistió. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina.